En clase, en verdad, para responder más precisamente a la pregunta. ¿Qué tal, Jimena? ¿Cómo estás? Sí, Mena, perdón. Bien, el día de hoy vamos a hablar de epistemología y pues como primera reflexión, ya que sabemos por anticipado que la epistemología es esta disciplina filosófica relacionada con el conocimiento científico, bueno, con la ciencia en general. Bueno, más específicamente con el conocimiento científico. La primera reflexión que tenemos que hacer es, pues, ¿qué lugar ocupa la ciencia hoy en día? Para nosotros, para las personas del siglo XXI, y de esta época en específico, que es una época tan curiosa dentro de la historia de la humanidad, donde los movimientos políticos y las reformas de salud se han juntado, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Entonces, hola, Maricielo. Entonces, ahí está el detalle, ¿no? La epistemología nos habla de la ciencia efectivamente y la ciencia hoy en día ocupa un lugar muy importante en nuestras vidas. Obviamente, ya sea en tanto que es ciencia aplicada, a través de la tecnología, que, ¿de qué manera más obvia, no? Se podría decir, irrumpen nuestras vidas, modifican nuestros hábitos, condicionan nuestras actitudes y demás, ¿no? Pero también, en tanto que conocimiento científico nos modifica, ¿no? No solamente en la parte aplicativa, en la parte de la ciencia aplicada, sino que el mismo conocimiento científico nos condiciona, ¿no? Bueno, hay personas que, obviamente, han hablado del predominio del discurso científico, tanto dueños de la verdad, y que no están así, ¿no? Y, de hecho, la versión más seria es aquella que desconfía de la ciencia, pero la versión menos, perdón, desconfía de la ciencia, pero con sustento, y la versión menos seria es la que desconfía, ¿no? Como los movimientos que van en contra de teorías o leyes científicas clásicas, ¿no? Pero, obviamente, sin pruebas contundentes. O sin siquiera haber pasado filtros de refutación, ¿no? Como, por ejemplo, el terraplanismo, el estatismo universal, ¿cierto? Estas ideas que se han puesto en boda últimamente, ¿no? Y quizás como una consecuencia, pues, de la gran fuerza que ha tenido la ciencia, ¿no? Podría verse así también. Y, bueno, están, pues, estos estudios, ¿no? Cuarta gente va a subir en estudios que demuestran cosas que todavía no han sido, o que se supone que demuestran cosas que todavía no son algo garantizado, ¿no? Podría ser, pues, el caso de cuando estamos en... Por ejemplo, estamos navegando en internet, o cuando estamos en nuestro Facebook, o en Instagram, o sea, que uses, y de pronto aparece una noticia, ¿no? Tal universidad o tal instituto de investigación demuestra que las personas que no se bañan tienen un alto coeficiente intelectual, y tú alegres, bien, tenías razón, sabía que era un genio, ¿no es cierto? O, por ejemplo, cuando ven... Esto sí lo he visto, ¿ah? Esto sí no lo estoy inventando. Lo anterior lo inventé, pero esto que voy a decir es cierto. Por ejemplo, estudios demuestran que las personas que no tienden su cama tienen una mayor creatividad, ¿no? Y, claro, ¿y cuánta gente contenta por eso, no? Entonces, los estudios a día de hoy, estos que no son tan seguros, pues, a veces nos terminan por demostrar el grado en el cual la ciencia ha venido a ocupar nuestras vidas, ¿no? No solamente en tanto sus consecuencias físicas aplicativas, sino también en la medida en que es un discurso que ocupa nuestras vidas, ¿no? Y cuántas veces, pues, terminamos por rechazar alguna idea, alguna opinión, por el hecho de que no va de la mano de teoría científica, ¿no? Bueno, entonces, la ciencia es muy importante, y un poco que esta clase sirve más para explorar la naturaleza de la ciencia que la de la epistemología misma, porque la epistemología misma es problema, recuerda, ¿no? Es una disciplina filosófica, así que tiene que ver con problemas. Bueno, por lo mismo, pues, podemos también ir soltando ya en esta clase, como anticipo, algunos problemas que tiene la epistemología, y la próxima clase que vamos a hablar un poquito de historia de la ciencia, vamos a ver cómo se han desarrollado estos problemas dentro de la historia de la ciencia misma, ¿no? En primer lugar, unas observaciones preliminares que siempre hacemos, que son las observaciones etimológicas y de fundamento, de definición, y que tienen que ver, pues, en este caso, con el término episteme, ¿no? Recuerda que episteme para Platón era otra cosa, ¿no? O sea, no podemos asumir episteme hoy en día de la misma manera. Claro, lo podemos traducir también como ciencia, lo que proponía Platón, pero no era una ciencia como la que conocemos hoy en día, sino que recuerda que para él la episteme era este contacto con las ideas, ¿no? La persona que tenía episteme era una persona que conocía las ideas, las formas puras, el topo surano, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que se podía entender episteme, ¿no es cierto?, antes, pero a día de hoy nosotros sabemos que ciencia ya tiene una connotación distinta, sabiendo que ciencia se entiende por este conjunto de conocimientos, ¿no es cierto?, que vienen respaldados por una comunidad, una comunidad científica, obviamente, y muchas veces, ¿no es cierto?, han pasado una serie de filtros y cumplen con una serie de requisitos, ¿no? Diríamos que es un conjunto, ¿no? Es un conjunto de conocimientos. Entonces, la epistemología se encargará, pues, de estudiar la fundamentación de la ciencia, la estructura del conocimiento científico, ¿no? El primer punto, el de la fundamentación, ya es un problema, ¿no es cierto?, en qué se fundamenta la ciencia, bueno, se fundamenta en algunos principios que se pueden debatir filosóficamente, por ejemplo, asume la teoría de la verdad de la correspondencia, que hemos visto en la clase pasada, ¿no?, donde la verdad es aquella que se corresponde con los hechos, bueno, entonces habría que ver por qué no puede ser una posturialista, también implica, pues, una revisión de las teorías nociológicas que van en contra del escepticismo, se puede conocer, que afirma que se puede conocer, ¿no?, bueno, ahí está. Respecto de la estructura, ¿no es cierto?, ¿cuál es la estructura que respalda un conocimiento verdadero científico? Las teorías científicas están cambiando, son de una vez y para siempre, o también se les puede considerar como modificables, o quizás sustituibles. También tiene un método científico, ¿no?, la epistemología, considera, dentro de los problemas que considera, puede plantearse, o ha llegado a plantearse, si acaso el método científico es solamente una formalidad, o también se puede considerar una especie de, como lo diríamos, una especie de filtro verdadero, ¿no?, o es solamente una formalidad para poder presentar un conocimiento de una manera más ordenada, o es que de verdad funciona para poder garantizar que el conocimiento sea realmente científico. Bueno, ahí hay que recordar que también, ¿no es cierto?, se problematiza cuáles son esos requisitos que hay que considerar para que el conocimiento sea considerado científico, pues, ¿no?, eso es lo que acá se llama las condiciones de validez. Bueno, pero esto es la epistemología, ¿bien? Bueno, hablando de la ciencia misma, ¿no?, nosotros sabemos que es un conjunto de lo que dice ahí la presentación, pero recuerda lo siguiente, ¿no?, recuerda que a pesar de que es la ciencia, en verdad hablamos de un conjunto de ciencias o disciplinas científicas que abordan aspectos, acá dice del universo, ¿no?, un poco para, porque cuando decimos realidad, algunos por ahí lo toman muy filosóficamente, así que bueno, y a universo, ¿no?, y pues la diferencia es que en cómo se aborda el universo, ¿no?, a diferencia de cómo lo hace la filosofía, recordemos que la filosofía, pues, lo hace de una manera muy distinta, y esto lo comprobamos cuando vemos cuál es la característica del conocimiento científico, que dicho sea de paso, sí es conocimiento, ¿no?, en el caso de la filosofía, nosotros nosotros tenemos hipótesis, o sea, un alto nivel de especulación para poder tratar de responder a las grandes preguntas que se han hecho los seres humanos a través de la historia. En otras palabras, lo más importante para la filosofía son las preguntas y para el caso de la ciencia son las respuestas y los requisitos que se deben cumplir para que estas respuestas, pues, tengan cierta firmeza, ¿no? Entonces, siendo así, ¿no?, siendo así, ¿cuáles son las características que tiene el conocimiento científico? Bueno, primero debemos reconocer que el conocimiento científico es objetivo. ¿Qué significa esto? Quiere decir que el conocimiento científico apela a una descripción o explicación de un objeto, eso quiere decir que lo fundamental en el proceso de construcción o adquisición de conocimiento en la ciencia es el objeto más que el sujeto. Y esto lo puedes comprobar cuando siempre se le pide objetividad, ¿no?, o sea, el enfocarse en el objeto de estudio, ya sea un fenómeno, ya sea una cosa, ¿no?, una situación, un hecho de cualquier tipo, un hecho económico, estadístico, biológico, lo que sea. Y entonces, acá la gran imagen que se nos puede venir a la mente es la clásica imagen caricaturizada, obviamente, del científico, ¿no? Este científico que anda en bata blanca, descuidado, descuidado de su, por ejemplo, de su entorno social, de su vida social, de su aspecto físico, porque ha trascendido su objetividad en busca de un mayor, este, realismo, vamos a decirlo, ¿no?, de un estar más, de apreciar el objeto con más claridad, ¿no?, porque está enfrascado realmente en el conocimiento de un fenómeno o en la exploración de un fenómeno. Entonces, un poco esa imagen, ¿no?, que hoy en día esta serie animada a Ricky Morty lo ha llevado al extremo, ¿no?, ya es alguien incluso ebrio, que por toda la cantidad de conocimiento que tiene, pues, es alguien no solamente mareado, etílicamente hablando, sino también que ve la perspectiva de una manera totalmente distinta, ¿no? Y si lo confrontas con otros personajes, lo que son, digamos, los normales, pues ahí entiendes un poco la diferencia, ¿no? Entonces, claro, se basa también en este estereotipo del científico que en pos de la objetividad aún sacrificando su subjetividad, ¿no?, o su personalidad. Y, claro, no solamente se trata de un apelar al objeto, sino tengo que ir a conocer el objeto, pero tratando de usar algo, una serie de herramientas, tengo que aplicar una serie de requisitos, un método. Sí, Valentina, tienes razón. Y entonces, ese método, ¿no es cierto?, que es un conjunto de reglas y pasos, se termina, pues, por considerar un filtro indispensable, ¿no? Porque no solamente se trata de que ordene la presentación de una investigación o el resultado de una investigación, sino que se supone, ¿no es cierto?, que el método permite discernir un conocimiento que sea potencialmente científico de uno que no lo llegaría a ser. Entonces, por eso es importante el método científico. Pero dicho sea de paso, acá podemos hacer una observación. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con ese conocimiento científico que en etapas previas a la ciencia tal y como la conocemos hoy en día, ya sea en la antigüedad, el medioevo, la modernidad, en esas etapas en las cuales no existía un método científico tal y como lo concebimos hoy en día, ¿no?, sino que era un método más espontáneo de tratar de conocer los objetos. Pero, sin embargo, se lograron proposiciones, hipótesis, conjeturas, que hasta el día de hoy seguimos aplicando. Entonces, ahí la pregunta es obvia, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, pues? ¿Acaso esto no nos da a pensar que el método no es más que una formalidad para tratar de presentar el conocimiento como científico? ¿Podría ser? ¿O es que de verdad le suma una garantía el método científico al conocimiento efectivamente científico? Y, bueno, ahora venimos al método científico, ¿bien? Y el método científico es precisamente la racionalidad, ¿no? Una característica que comparte con la filosofía. Como yo te dije, claro, la filosofía puede ser más especulativa, pero eso no quiere decir que sea irracional, que no sea meramente imaginativa, o si tú quieres, que no sea meramente, ¿cómo lo podríamos decir?, gaseosa, ¿no? O sea, no es decir por decir cualquier cosa, sino que un planteamiento filosófico que busca dar respuesta a un problema filosófico tiene que ser, pues, también un discurso ordenado, ¿no es cierto?, un discurso que se basa en una estructura lógica, ¿no es cierto?, y que además, ¿no es cierto?, propone, pues, el análisis, ¿no es cierto?, o sea, deja a disposición el análisis de ese discurso, porque obviamente cumple con las premisas racionales, ¿no? Entonces, en eso sí se parece a la filosofía, ¿no?, pero recordemos que diríamos que la ciencia implica requisitos más específicos que la filosofía aún, ¿no? O otro tipo de requisitos que son un poco más empíricos, digamos, ¿no? Y eso se comprueba en la siguiente característica que tiene que ver con lo fundamentado de la ciencia. Eso quiere decir que la ciencia tiene, o el conocimiento de la ciencia, tiene que basarse en pruebas y demostraciones. Ya sabes, de corte empírico, o sea, basada en la realidad. Nunca basado en cualquier otra cosa, ¿no es cierto?, nunca basado en, se me ocurrió, Fuente lo soñé, Fuente lo vi en Wikipedia, no, no, no. Se supone que una proposición científica tiene que basarse en pruebas y demostraciones de corte empírico, ¿no? Eso es más o menos lo que la ciencia, ¿no es cierto?, espera para que cualquier tipo de conocimiento sea considerado científico, ¿bien? Ahora, claro, estas son las características básicas, diríamos. Hay personas que hablan que las características del conocimiento científico implican a ver otras cosas, como lo empírico, ¿no? Pero yo creo que eso ya está dentro de lo fundamentado y mal. Definitivamente no, por favor. Sí. Bueno, entonces, parece haber una gran trascendencia en esto del método científico, ¿no? Y de hecho, acá vamos a presentar el método científico, pero como ustedes van a ver, en verdad existen esquemas en los cuales hay, pues, una mayor cantidad de pasos, a ver, esperen que lo vemos ahora, sí, voy a buscar una, para que ustedes vean que hay otras propuestas, ¿no? Aunque no es la que ustedes tienen que recordar, ¿no? Bien, como ustedes van a ver, ahora les comparto. Existen versiones donde, ¿no? Como en esta, donde se pueden llegar a clasificar unos siete pasos, ¿no es cierto? Pero creo que de alguna manera, si ustedes lo piensan bien, se podría reducir a estos cuatro pasos que nosotros tenemos en nuestra presentación oficial, ¿no? Entonces, yo creo que más o menos lo que ustedes están viendo en este momento, es lo mejor que podríamos considerar como, como el método científico. Si es que se los pasos del método científico, si es que se quiere extender más, ¿no? Pero, claro, hay otras versiones que, como les digo, a veces tratan de hacerlo un poco más extenso, y en verdad más preciso, ¿no? Según. Entonces, acá hay, por ejemplo, la versión de los seis pasos, ¿no es cierto? Nosotros vamos a verlo en cuatro pasos, pero de una manera, en verdad, bastante sencilla. Y sabiendo que incluyen estos pasos, a veces, subdivisiones en el procedimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, primero tenemos el problema, se plantea el problema, esto quiere decir, se formula la pregunta que se busca responder en base al fenómeno, al objeto de estudio, al hecho, y así quieres. Y, entonces, puede ser, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué sucede esto? O, también, ¿cómo funciona, no es cierto, determinado mecanismo de la naturaleza artificial? ¿Qué es lo que está pasando? el planteamiento del problema, para muchos, es una de las partes más importantes. Y, claro, aquí, por ejemplo, estamos pasando por alto a la observación, ¿no es cierto? Observar para poder luego discriminar de una manera más precisa el problema. Eso también es algo importante, ¿no? Pero vamos a considerarlo dentro del problema, para no hacer demasiado aspaviento al respecto, ¿no? Lo siguiente sería, pues, la consideración de, si ya tengo el problema identificado, ver cómo podría resolverlo, y esto se ve con el famoso planteamiento de la hipótesis. Primero, recordemos que la hipótesis es una conjetura, es una idea provisional para explicar el problema, y que, después de todo el proceso del método científico, pues, se terminará por comprobar o por descartar, ¿sí? Entonces, lo siguiente es la contrastación o la experimentación. Hay quienes acá dicen que, se puede incluir más, un paso más, en el cual es escoger el método o el tipo de experimento o método de contrastación que más conviene, ¿no? Entonces, es un problema, una hipótesis, la contrastación, que nos permite ver, ¿no es cierto?, hasta qué punto la hipótesis es cierta o no. O sea, se trata de poner en, a prueba la hipótesis, ¿no es cierto?, someterla a una carrera, o someterla a un desafío, que de no pasar, pues, la hipótesis queda descartada, y de lograrlo, pues, será aceptada, se supone, por la comunidad científica, o se irá siendo, estando en evaluación, pero de momento, todavía no refutada, ¿no? entonces, un poco que, si ustedes observan, ¿no es cierto?, si en el caso de que la experimentación y el análisis de los resultados lleven a decir que la hipótesis es incorrecta, entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer?, volver a plantear una hipótesis, y yo diría que en algunos casos, a veces hay que volver a plantear el problema, ¿sí?, si los resultados, pues, que tienen que estar siempre atentos, ¿sí?, a la observación previa, nos da una hipótesis correcta, entonces, obviamente, acá, ¿por qué se pone comunicación?, porque tiene que ver con la transferencia de conocimiento, ¿no?, y si me dan la hipótesis correcta, pues, se tiene que manifestar, obviamente, ¿no?, entonces, hay que tomar en cuenta estos detalles, porque el análisis de datos implica una posterior conclusión, ¿no es cierto?, analizo los datos y digo, bueno, después de haber hecho este experimento, ¿mi hipótesis queda aprobada o queda descartada?, queda aprobada, entonces, ya lo puedo comunicar a una comunidad, a la comunidad científica, o en general, o puedo publicar en la investigación, y si queda negada, pues, tengo que volver a iniciar la investigación, ¿no es cierto?, entonces, ese es el método científico, pero uno, como les decía, puede plantear algunas preguntas al método científico, ¿qué tan seguro es este método científico?, finalmente, pensemos, como les decía, en cuántos de los descubrimientos, y cuántas de las investigaciones importantes, dentro de la ciencia, desarrollada por los seres humanos, no ha seguido un método científico, y a veces han sido como cuestiones azarosas, a las cuales ya luego se les puede haber dado el revestimiento de método científico, ¿no?, por ejemplo, permítame un poquito, este es un libro, es una novela, geográfica, sobre Alexandre Yersin, de repente, alguien conoce a Alexandre Yersin, a ver, hagamos una encuesta así, veloz, fast, ¿sí?, ¿quién es Alexandre Yersin?, alternativa A, quien descubrió, ¿no es cierto?, cuál era la causa de la enfermedad de la cólera, alternativa B, el primer microbiólogo de la historia de la humanidad, o alternativa C, un viajero que descubrió cuál era la causa de la peste bubónica, ¿sí?, a ver sus alternativas, repito, a descubridor de la cólera, b primer microbiólogo, o c descubridor de lo que causa la peste bubónica, ya lo googlearon, no lo googleen, no hagan trampa, gracias Valentina, muy amable, bien, eh, ahí está, o sea, un fuerte predominio de la CA, entonces, ¿quién fue este señor, finalmente?, Alexandre Yersin, bueno, les cuento un poco su, así brevemente, porque implica para, implica su historia del descubrimiento, para llegar a la, al punto del método científico, Alexandre Yersin, fue, o Yersin, ¿no es cierto?, fue un, microbiólogo suizo, que, primero, estudió con nuestro amigo Robert Koch, en el instituto, en un instituto, pero ahora no tengo el nombre, y, obviamente, ahí inició sus estudios de microbiología, eh, después de estudiar con él, con el descubridor de herbacido de Koch, se fue al instituto Pasteur, en Francia, donde estudió precisamente con Luis Pasteur, fue uno de sus principales discípulos, y se estuvo muy cerca de descubrir, cuál era, eh, el microorganismo que causaba la enfermedad de cólera, ¿no?, digamos que quien, quien los, quien los sustentó en una investigación, le ganó por puesta de mano, nada más, ¿no?, entonces, eh, luego de eso, nuestro amigo Alexandre Yersin, ¿no es cierto?, siendo una joven promesa de la microbiología, da un vuelco radical en su vida, y se va, pues, a vivir, bueno, sobre todo, más que a vivir, a explorar, ¿no?, hasta que se asienta en Vietnam, pero, obviamente, había recorrido varias partes de Ingochina, ¿no?, y, cuando nuestro amigo, Yersin ya esté asentado, surgirá un nuevo brote de la peste negra, la que asoló la Edad Media, o también conocida como la peste bubónica, ¿no?, en ese momento, Alexandre Yersin es llamado por la República Francesa, y se le pide que, por favor, acuda al llamado para ayudar a, había una competencia de potencias, ¿no?, Francia e Inglaterra, un poco, y los ingleses habían llamado, pues, al japonés Kito Sato, que ya estaba en Hong Kong, que tenía un laboratorio en Hong Kong, y que ya estaba investigando la enfermedad y demás, y todos decían que era cuestión de tiempo, frente a esto, Alexandre Yersin, o cualquier otro, hubiese podido desanimarse, ¿no es cierto?, bueno, ¿para qué voy a ir si ya lo van a descubrir?, ¿no?, encima voy a dejar mi vida, pero igual fue, ¿no es cierto?, por si las moscas, y cuando llega, ni siquiera tiene un laboratorio, cuando llega a Hong Kong, ni siquiera tiene un laboratorio, sino que simplemente se consigue una cabaña, una especie de choza, donde haga un laboratorio improvisado, donde su principal herramienta fue un microscopio que él llevaba a todos lados, ¿no?, entonces, aquí es cuando Yersin empieza su investigación, y Kitazate estaba siguiendo una serie de procedimientos, muy rigurosos, para dar con la enfermedad, y con la cura, por tanto, ¿no es cierto?, la causa de la enfermedad y la cura para la misma, entonces Yersin, un día caminando, ¿no es cierto?, ya había pedido que traigan algunos cadáveres, para que él los empiece a inspeccionar y demás, un día caminando, se fija que llega a una zona, ¿no es cierto?, de Hong Kong, donde, que es una zona casi de suburbios, muy cerca de donde él vivía, y entonces ve que hay, una rata muerta, ¿no es cierto?, sigue caminando y ve otra rata muerta, y ante esta segunda rata muerta, se acerca, ¿no es cierto?, la toma, la lleva a su cabaña, su disque laboratorio, ¿no es cierto?, le toma una prueba de los tejidos, de tejidos, a esta rata muerta, y entonces se da con que hay una especie de bastoncillos, ¿no es cierto?, que son más bacterias, entonces, luego, ¿no es cierto?, investigará la parte de los bubones, ¿no es cierto?, si saben por qué se llama la peste bubónica, ¿no es cierto?, antes se les decía bubones, a ver, vamos a verlo, quería compartirles el dato preciso, ¿sí?, ahí está, a los ganglios, ¿no es cierto?, a los ganglios, que eran principalmente los que en la pesta negra aparecían inflamados, y con un cambio de coloración, ¿no?, entonces, nuestro amigo Yersin, toma también una prueba de estos tejidos en los cadáveres, y descubre que son los mismos tipos de bastoncillos que se encuentran en las ratas, y en los, en estas personas fallecidas por la enfermedad, por la peste, entonces, con esto, Yersin, le gana la carrera a Kitosato, o sea, Kitosato está hoy con un laboratorio encerrado, probablemente alguien que habla de usar el método científico diría que Kitosato hizo lo ideal, y que más bien Yersin no tenía ni la menor posibilidad de siquiera ganar una carrera para descubrir cuál era la causa de la enfermedad, pero lo hizo, pregunta, si hay un método científico, de repente el problema estaba planteado, ¿no es cierto?, pero no tenía una hipótesis, fue algo casi intuitivo, ver una rata, otra rata muerta, y después decir, voy a sacar de acá una prueba de tejidos, probablemente a pocas personas se le ocurrirían, ¿no es cierto?, es como que en este momento, ¿no es cierto?, alguien haga una prueba de las palomas, y de pronto descubra que el COVID se transmite también a través de estas palomas, ¿no es cierto?, lo cual sería ideal para que las desaparezcan, ¿no?, y para que nos dejen de molestar, aunque creo que eso generaría un bullying cibernético mayor, ¿no?, para nosotros, se descubre que las palomas son el vector de el COVID, peruanos sufren terrible tragedia, ah, imagínense, ¿no?, las antenas 5G, es lo que decían, ¿no?, cómico, cómico, y bueno, entonces, no, no te preocupes, Valeria, no son las palomas, no te preocupes, nadie nos va a quitar ese preciado alimento, lo vamos a conservar, entonces, de alguna manera, esto demuestra, pues, que la casualidad juega un papel, entonces, un epistemólogo como Paul Foyerabén, ha llegado a decir lo siguiente, no hay, pues, algo así como un método científico estricto, ayuda a investirlo de mayor seriedad y formalidad, y a veces es necesario, pero también hay que recordar que muchos de los grandes descubrimientos, y discursos científicos en la historia, de la ciencia, precisamente han sido casualidades, o han empezado por casualidades, en el caso de Einstein, ¿no es cierto?, viajando en tren, mirando el reloj y preguntándose, claro, hay que también tener la mente de Einstein, y las premisas que tenía Einstein en ese momento, para llegar a hacerse la siguiente pregunta, ¿no?, ¿qué pasaría si este tren viaja a la velocidad de la luz? pues, ¿no?, quién va a hacerse esa pregunta, pero él se la hizo, por una casualidad, viendo un reloj mientras viajaba en tren, y entonces se genera todo esto de la teoría de la relatividad, ¿no?, del espacio y el tiempo. Entonces, yo les recomiendo mucho esta novela, la de Patrick Deville, Peste y cólera, si alguno está interesado en ser investigador, o le llama a ese mundo de la investigación, así aunque sea por tanteo, se los recomiendo, ¿no?, es un mundo muy bonito, ¿no?, ¿cierto?, y dicho sea de paso, nosotros también hemos tenido grandes científicos investigadores, ¿no?, no solamente divulgadores, empezando por alguien que ya hemos mencionado, ¿no?, Daniel Cides Carrión, también podríamos mencionar a Pedro Paulet, ¿no?, ¿cierto?, y bueno, y otros más. Entonces, ahí está, ¿no?, Patrick Deville, con su novela, Peste y cólera, donde cuenta este proceso de una manera un poco más, más curiosa, ¿no?, este proceso de también acercarse a los cuerpos, y demás, ¿no?, a mucho realismo ahí de esta novela, así que se los recomiendo. Bueno, la historia de Yersin es una historia loquísima, ¿no?, porque después de hacer este descubrimiento, él se vuelve la primera persona en la historia de la humanidad que logra inmunizar a otra con la creación de un prototipo de vacuna. O sea, en resumen, es casi como la primera vacuna que se hizo en la historia de la humanidad, ¿no?, o la de Alexander Yersin. Y bueno, y tú dirás, después de esto se habrá vuelto un científico famoso, ganó mucho dinero, le dieron el Nobel, no, papi, no pasó eso. Simplemente, él volvió de mochilero, se fue a Indochina, ¿no?, ¿cierto?, volvió a Vietnam, le gustaba mucho hacer mapas, investigar, ¿no?, ¿cierto?, caminar, vivió con una, con la tribu Moy, ¿no?, ¿cierto?, y en alguna ocasión un bandido, alguien que le quiso robar, le atravesó el pecho con una lanza, le salvaron la vida de milagro, ¿no?, ¿cierto?, y le volaron también un dedo pulgar, o sea, tiene una vida loquísima Alexander Yersin, ¿no?, no es el típico científico, dicho sea de paso, ¿no?, Valentino, ¿por qué tan triste?, más bien nos debería alegrar, ¿no?, encontrar vidas tan excitantes, en el buen sentido de la palabra. Entonces, entonces, eso, ¿no?, pero por otro lado, también sabemos que el método científico cumple una función importante, ¿no?, ¿cómo podríamos, pues, también nosotros hablar de una garantía de que hay algo que va a servir, por ejemplo, para combatir el COVID, si no fuese por el método científico, ¿no?, ¿cierto?, y los métodos de contrastación que tienen para este tipo de eventualidades, que es cuando se presenta una enfermedad y se busca curarla, ¿no?, una enfermedad que puede estar asalando la humanidad. Entonces, no es como decir el dióxido de cloro, lo he visto, ¿no es cierto?, lo he visto, le daba a mi paciente y funciona, no basta que alguien te pase un video por WhatsApp, por Facebook, ¿no es cierto?, para que tú vayas y... La Coca-Cola locura, sí, la Coca-Cola te cura el COVID, pero de paso se come la mitad de tu estómago, ¿no?, me funcionó o le funcionó a un grupo de personas, y esto ya es parte de otro problema, ¿no?, sino que tiene que haber métodos de contrastación, pues, un poco más preciso. Y, y bueno, de este tema hablaremos más adelante, ¿no? Entonces, eso sobre el método científico, ¿no? A ver, ¿dónde está la separata? ¿Dónde está la separata? Ahora que la ciencia tiene opciones que deberíamos de recordar. Para empezar, recordemos que la ciencia busca describir. Esto que señalábamos con la característica objetivo, del conocimiento científico como objetivo, bueno, esto se cumple dentro de la descripción. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tiene que haber un lenguaje adecuado también para describir los hechos, o los fenómenos, o los objetos, ¿no es cierto? Se tiene que reducir básicamente solo a hechos, ¿no? Y la descripción implica que no traspasas la barrera en la cual tus intereses personales llegan al objeto, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Esto es importante. Una descripción tiene que cumplir con ciertos requisitos. Si tú puedes describir algo, la mayor cantidad de cualidades o propiedades de un fenómeno o un objeto, entonces aquí cabe la posibilidad, pues, de que tú hagas una explicación causal, una explicación en cierto orden, obviamente racional, que te permite entender por qué está pasando algo, cómo está sucediendo algo, qué es lo que estás viendo, ¿no es cierto? O lo que estás sintiendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si se trata de explorar un afecto mental, ¿no es cierto? O lo que sea. Entonces, la descripción va de la mano, diríamos, de la explicación, ¿no? Es más, hay explicaciones que son previas a la descripción, ¿no? ¿Cómo puedo entender, cómo puedo describir bien un objeto sin una predispuración? ¿Cómo puedo terminar de describir un reloj con el movimiento de sus manecillas, ¿no es cierto? Si no hay una explicación de cómo funciona el sistema o el mecanismo del reloj, ¿no? Y obviamente, cuando uno ha logrado explicar algo, ¿no es cierto? Con una descripción de por medio, ya tiene la posibilidad de predecir, ¿no es cierto? Si yo explico por qué va a caer siempre este objeto, siempre que yo lo suelte, ¿no es cierto? Siempre que lo suelto, cae el propio. Y cuando suelto este objeto, también cae el propio. Muy bien. Si suelto este otro, también cae el propio, ¿no es cierto? Lo suelto y cae, ¿no? Entonces, la pregunta es, ya expliqué por qué, hay una ley ahí, ¿no es cierto? La ley de la verdad. Ahora eso me permite, esa explicación, a través, formalizada en una ley, me permite también saber, pues, qué puede suceder, ¿no? Entonces, profe, si se cae el lapicero, el bolígrafo, el soporte, lo que sea, si usted en este momento suelta la cámara, también se va a caer, claro, se va a caer. La cojo, la cojo, ¿no es cierto? Y cae, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, ¿vieron? Clase con efectos 3D. Hay predicción, ¿no es cierto? Por ahí, en ese sentido, hablamos de una predicción. No es una predicción en el sentido intuitivo, pues, es una predicción de orden racional, ¿no? Dado que ya hay una explicación, se puede predecir. Y obviamente, como se puede predecir, yo puedo usar, por ejemplo, la idea de la caída libre, o la explicación, y la predicción de la caída libre, para, por ejemplo, generar aplicativos, aplicaciones, lo cierto, de esa idea, ¿no? O sea, puedo sacar las consecuencias, perdón, de las consecuencias de esta idea, yo puedo terminar generando técnicas o tecnología para resolver problemas que afectan a la humanidad, ¿no? Sobre la diferencia entre técnica y tecnología, hablaremos en la próxima clase. Entonces, por ejemplo, si alguien, ¿no es cierto? Me dice, bueno, siempre que se suelte un cuerpo, va a caer. Bueno, el agua o los líquidos pueden caer, bueno, entonces, de ahí podemos usar esta idea para hablar de cómo se genera energía con la caída, se generan las represas y todo esto, ¿no es cierto? Y las hidroeléctricas, ¿no? Entonces, como pueden ver, estas cuatro funciones de la ciencia son muy importantes porque hablan ya de la naturaleza de la ciencia. Y ahora nos centramos en estos dos aspectos, ¿bien? En la explicación y la predicción. Aquí hay otro problema epistemológico, porque si ustedes lo piensan bien, claro, hay problemas también dentro de la descripción o problemas epistemológicos para la descripción, problemas epistemológicos para la aplicación, como por ejemplo el peligro de la tecnología, además que ya tiene que ver también con la cercanía a otros ámbitos filosóficos. Pero cuando hablamos de explicación y predicción hablamos de un problema sumamente serio, un problema que ya había acusado David Hume, que va a retomar nuestro amigo Karl Popper. Bueno, ¿qué es lo que decía David Hume? Bueno, el problema de la causa. No existen las causas. Pensamos que existen las causas porque hay eventos pasados, y pensamos que estos eventos pasados se van a cumplir de manera similar. Profe, siempre que usted suelte un objeto va a caer. Muy bien. Te llevo al espacio. Gravedad cero. Sueltas el objeto, no cayó, más bien se fue para arriba. Entonces, no, Profe, entonces ahí la ley no funciona. Entonces no era un para siempre. Profe, el sol sale todos los días, mañana va a salir. No, el sol ha salido hasta hoy día. No sabemos si mañana va a salir. Es lo que diría David Hume. ¿No? Ahora, Karl Popper, ¿no es cierto? Toma esta idea y él dice, por muchas pruebas que tú sumes, ¿no? Este es el criterio verificacionista. Mientras más pruebas le pongas a una explicación, esto no la hace más segura. Porque en cualquier momento puede venir una idea que la contradiga y la va a derribar. Entonces, aquí el problema es, ¿cuál es el criterio que hace que la ciencia sea ciencia efectivamente? ¿No? Un poco esta es la idea de Karl Popper y su racionalismo crítico. ¿Cuál es ese criterio que nos hace que algo sea ciencia? Por ejemplo, si tú dices, el criterio es el verificacionismo. Sumar pruebas. Entonces, muchas cosas podrían ser, pues, incluso cosas que hoy en día tomamos como pseudociencia. ¿No es cierto? Él pone el ejemplo acá de la astrología, pero podríamos citar otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, él dice, a menudo formule mi problema como el distinguir entre un método genuinamente empírico y un método no empírico. Vale decir, un método que si bien apela a la observación y a la experimentación, con todo no logra adecuarse a las normas científicas. Este último método puede ser ejemplificado por la astrología, con su enorme masa de datos empíricos basado en observación, en horóscopos y en biografías. ¿Qué es lo que te está diciendo, Pop? Si yo me baso en un criterio verificacionista de sumar hechos que respalden una idea, la astrología podría ser una ciencia. Por ejemplo, ¿no es cierto? Recopilo todos los casos donde se haya acertado en una predicción astrológica, o recopilo todas las lecturas de personalidad, interpretaciones de personalidad que se adecúan al movimiento de los astros según la astrología, y voy a encontrar reyes, personas famosas y demás, ¿no es cierto? Que a veces se hace, ¿no? En los documentales más serios he visto que hacen eso, ¿no? Se acude a la astrología, ¿no? Una vez estaba viendo uno de la Segunda Guerra Mundial y decían, y bueno, y Hitler era de tal signo, y esto explica por qué dentro de ese signo él haya sido tan extraño. Ah, no. ¿No es cierto? Entonces, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que finalmente hace a la ciencia pseudociencia? Perdón, ¿qué hace a la ciencia ciencia? Sería el hecho de que haya la posibilidad de refutarlo. Si algo no se puede refutar, es un dogma, pues. Y no es ciencia, porque la ciencia tiene que ser un movimiento constante de conjeturas y reputaciones, dice nuestro amigo Popper. Eso quiere decir, se propone algo, pasa una prueba, y de momento sigue ahí como la mejor explicación, pero tiene que ser sometido constantemente a pruebas, para que así se inventen o se lleguen a nuevos alcances o alcances más precisos, ¿no? Esto que podemos llamar nosotros el criterio falsacionista de Popper, que aquello es ciencia, aquello que no ha sido refutado todavía, pero que se puede refutar, ¿no? En cambio, lo que no ha sido refutado, pero es imposible de refutar, eso no es pseudociencia, ¿no? Entonces, no basta con sumar hechos, ¿no? Es como que tú me digas, profe, mi pareja es la persona, la única persona fiel que existe sobre la tierra. Yo te digo, ¿por qué? Porque ha tenido oportunidades, profe, pero no me ha sido infiel. No es cierto, he visto que le escriben por Instagram, que tiene un montón de seguidores, he visto que en Facebook también, ¿no es cierto? Él siempre mantiene la seriedad, o ella siempre mantiene la seriedad, me respeta, y una vez revisé su WhatsApp, profe, porque justo vinieron de Badabum, ¿no es cierto? Y revisaron, no encontraron nada, ni siquiera tenía fotos sospechosas o evidentes, nada, profe. Y yo te pregunto, pero eso garantiza que en el futuro nunca te va a decir, dije, ¿cómo que only fan, Ciro? Entonces, profe, eso garantiza que vaya a estar todo, yo te pregunto, ¿eso garantiza que vaya a ser siempre así? No, profe, de repente algún día me dice, entonces, no, pues, no es la única persona que se ve sobre el planeta, ni nada, en algún momento puede dejar de serlo, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿no? Lo que nos está diciendo Popper es que hay que tener cuidado, ¿no? Y bueno, acá cada uno puede tener sus experiencias con algunas tradiciones que se tienen acá, ¿no? Algunas costumbres que no importa si son ciencia o no, pero la gente cree en ellas, ¿no? Y es raro, ¿no? Porque hay hechos y uno lo vive y entonces uno lo ve y dice, pero ¿cómo puedo dudar de esto, no? Entonces, Paul Foyerab, y el mismo Popper, hablan de que no todo tiene que ser ciencia, ¿no? De repente hay un tipo de conocimiento tradicional que tiene su utilidad. O sea, no todo lo útil se reduce a ciencia o a tecnología, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos mencionar, pues, este, no sé, la lectura de hojas de coca, ¿no? Que mucha gente dice que es mejor que la lectura de cartas, la lectura de manos, ¿no? Bueno, a mí una vez me le dieron la mano y me dijeron que la línea de riqueza de mi mano, ¿no es cierto? Ahí la pueden ver, ¿no es cierto? La línea de riqueza era bastante larga, así que yo iba a ser una persona rica, ¿no es cierto? Bueno, no ha pasado todavía, chicos, lamentablemente. Me siento un poco estafado, la verdad. Bueno, pero hay quienes creen en la enoja de coca. O de repente ustedes alguna vez, este... O de repente alguna vez a ustedes les han pasado el cuy, ¿no? O de repente... No, esto es mecanismo de lectura, ¿no? También pasan la sufre, la lumbre, un montón de cosas pasan, ¿no? ¿Es seguro? ¿No es seguro? Científico, pseudocientífico, puede ser pseudocientífico. ¿Es útil? También puede ser, ¿no? Bueno, y también está la brujería, ¿no? Hay gente que cree... Alguien dice, no, yo no creo en nada supersticioso. Y a fin de año se hacen su baño de florecimiento, ¿no es cierto? Que en los últimos años ha ido subiendo el precio y gastan una buena cantidad de dinero en ellos, ¿no? Y digo, bye. ¿No? Entonces, ese es un problema, ¿no? El problema de la demarcación. ¿Qué tiene que ver o está en relación con esto de las funciones de la ciencia de explicación y preección? Chicos, ¿hasta el momento se ha entendido lo que he explicado? Un sí, un yes me basta. Bueno, Valentina me dice que sí, Marisuelo me dice que sí. Yo dice Giancarlo... Ahí, ahí, ahí. Pilar, Xiomara. Giancarlo en francés. Miren ustedes. Están usando su tiempo libre bien. Duolingo. Duolingo puede ser. No, mentira. Está bien. Gracias, chicos. Les agradezco la respuesta. Entonces, vamos bien, vamos bien. Bueno, y también podemos hablar de una clasificación de la ciencia, ¿no? Las podemos clasificar de acuerdo a dos criterios. Muy bien, Giancarlo. Yo ya no practico mis franceses hace muchos años, así que casi, casi que me he olvidado, ¿no? Bueno, o sea, recuerdo de estructuras, pero, mi pronunciación, pero algunas cosas ya las he olvidado, ¿no? Detallitos. Bueno, criterios. Tenemos el objeto de estudio, tenemos el criterio de función. Criterio de objeto de estudio podemos clasificar a las ciencias en formales y fácticas. Formales cuando su estudio, su objeto de estudio son ideas, conceptos como la lógica o la matemática y fácticas cuando se abordan algún aspecto de la realidad. Como podría ser el mundo de la vida, ¿no es cierto?, la biología, el mundo del movimiento de los cuerpos o de la estática, ¿no es cierto?, entonces ahí tendríamos la física y así, ¿no es cierto? De acuerdo al criterio de función, pues, quiere decir qué función está resaltando dentro de las funciones que hemos señalado. Si se trata de escribir, explicar y predecir, hablamos de ciencias puras. Si se trata, en cambio, de desarrollar aplicaciones, ¿no es cierto?, o sea, aplicaciones en general, ¿no? Se trata del desarrollo tecnológico, entonces hablamos de ciencias aplicativas, como las ingenierías, ¿no? Son de alguna manera casi, casi ciencias aplicativas, ¿no? Y, obviamente, para terminar, una diferencia entre lo que se llama ley científica y teoría científica. Bueno, voy a explicarlo con una imagen que he encontrado por acá, de Pic2Line. ¿Conocen Pic2Line? Sus explicaciones gráficas. ¿Dónde están en Facebook? Están en todos lados. Bueno, dos confusiones que se suelen dar, ¿no? Ahí está en Instagram, ahí está, lo justo. Síganme en Instagram también, chicos, para más chistes. Y para más consejos, mejor. Dice lo siguiente, esta diapositiva, yo coincido con la primera, pero tendría que añadir algo. Dicen, cuando una teoría se comprueba al cien por ciento, se convierte en ley. Este es el primer error, ¿no? Esto no es así, no funciona así. Y lo otro es que una ley, perdón, una teoría tampoco es un conjunto de leyes, ¿no? Esa idea también es incorrecta. Porque la teoría va más allá de un conjunto de leyes. Puede incluir algunas leyes en su explicación general de los eventos, pero no necesariamente. Vamos a ver primero qué es una ley. Bueno, son conceptos independientes y diferentes. Dice, una ley es una descripción de un fenómeno observable casi siempre a través de una expresión matemática. Esto lo vamos a dejar al margen, lo de casi siempre a través de una expresión matemática, porque no necesitamos mencionarlo. Y dice que nos explica cómo ocurre algo, y el ejemplo podría ser la ley de la gravitación universal. Han escuchado ustedes de la famosa ley de Murphy. Si algo puede salir más, sale mal. Ahí está otra ley, ¿no es cierto? Una ley discutida, ¿no? Discutida y discutible. Y una teoría, por otro lado, es pues una explicación más general, ¿no es cierto? Dice que explica un fenómeno con pruebas y evidencias casi casi como lo es una ley, ¿no es cierto? Y uno dirá, entonces, ¿por qué no es lo mismo? Porque es más general, ¿no es cierto? Es más general. Porque acá no está explicando el cómo, sino está explicando el por qué. Y al momento de explicar el por qué, pues estás explicando algo, pues, mucho más amplio, ¿no? Entonces, no confundir teoría con ley, no es que una teoría comprobada se vuelva ley, y tampoco es que una ley forme parte, junto a otras, de la teoría, ¿no? Sino que podríamos decir que son conceptos distintos, pero que basados en una comprobación rigurosa forman parte del conocimiento científico, y muchas veces vamos a poner tramos juntos, vamos a decirlo así, ¿no? Ahí está, imagino que lo han descargado. Y pues, a ver, algunos ejemplos de leyes científicas, ¿cuáles podrían ser? Bueno, las leyes de Kepler, las leyes de herencia de Mendel, ley de Boyle y Mariot, ¿no es cierto? O la ley de la gravitación universal, la ley de Fechner, imagino que ustedes conocen otras leyes, ¿no es cierto? ¿Cuántas leyes son? ¿Las de Newton? ¿Tres? No lo recuerdo, ¿ya? Y bueno, a ver, ejemplos de teorías, ¿no es cierto? La teoría evolutiva, la teoría de la evolución, ¿no es cierto? Que implica las graves algunas leyes geológicas, ¿no es cierto? Y las leyes de segregación de Mendel que terminan formando todo un aparato teórico relacionado con la genética, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, sí, algunas leyes forman parte, a veces hasta esencial de una teoría, pero eso no quiere decir que todo se reduzca en una teoría a leyes, ¿no? Es por eso que acá dicen, ¿no es cierto? Teoría científica, proposiciones generales sobre los fenómenos, hechos, entidades, relaciones y leyes que estructuran la realidad. O sea, es más general, explica un porqué, ¿no? Bueno, y entonces, eso sería básicamente lo que veríamos el día de hoy, chicos, ¿no? Pueden descargarse de una vez la diapositiva. Yo les pido, por favor, que te ayuden a contestar de una vez la encuesta. Y a continuación, pues, a continuación les pediría que consideren lo siguiente, ¿no? Que para la encuesta docente, la A es amé la clase y la B es buena clase. Bien, bien, bien. Es un bien. No, todavía no. Ahora no van a responder. La C sería, caramba, profetero que tiene que mejorar. La D es de, desde este momento me he vuelto su enemigo. Y la E es, estoy pensando, ¿por qué sigue acá? ¿No? Responda, por favor. ¿No? Bueno, en la próxima clase vamos a hablar de historia de la ciencia. Así que si ustedes tienen ejemplos y los quieren comprobar buscando por internet información, sería genial porque ayudaría, pues, a ponerlos dentro de los esquemas que vamos a ver la siguiente semana. Así que eso, ¿bien? Tienes razón, Bianca, no, no lo había pensado. Y, bueno, ya saben que me pueden hacer preguntas. Trato de entrar un poco antes precisamente para eso. Pero, en caso contrario, también pueden usar la plataforma de Multichat que me imagino que lo están usando de manera adecuada. Y lo otro sería, no, solamente eso. Les deseo una buena semana, éxitos en su vida académica y en los otros aspectos de su vida también. ¿Bien? Ay, las claves de la 7. ¿Cómo quito esto? No sé cómo quitar la encuesta. Ay, ay, ay. Creo que recuerdo que puedo hacer esto. ¿Bien? No, no se puede. No funcionó mi súper táctica. Mi súper táctica tecnológica. A ver, a ver, a ver, por acá, por acá. No, no. Si descargas la diapositiva, este, Valentina, vas a poder comprobarlo. O puedes seguir el consejo de Valeria. Bien, chicos, acá nos vamos a quedar. Les deseo un buen provecho para su almuerzo. Una buena semana y buen fin de semana. Nos vemos el próximo martes a la misma hora y por el mismo salón virtual. Chao, chao, chicos. Un abrazo para ustedes. Se me cuidan. Chao. 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 Chao.